Los fondos previsionales de la ONP, que el Congreso lo tiene retenido, debe ser aprobado por insistencia. Y cuando le preguntan al Premier qué pasa con este proyecto, él menciona literalmente, la ONP es una olla vacía, pero es importante que usted, señor Premier, se informe bien, sepa que existe el Fondo Consolidado de Reservas. En 1968, cuando el gigante líder chino Deng Xiaoping dice el siglo XXI, China tiene que ser un líder mundial en la economía y se traza cuatro reformas y graba un refrán que inmortalizó la China. No importa el color del gato, sino que cace ratones. Y si esto lo invertimos en la población peruana, con los constantes mandatarios en este último siglo, dice, no me importa, presidente actual, el color del gato que tú tengas, lo que nos importa es que nos solucionen los problemas que existen actualmente y que se vienen luchando. ¿Le importa que de una vez por todas, aunque ya lo dijo el Premier Don Antero Flores Araos, que va a aprobar el proyecto sobre el retiro de las AFPs, vamos a esperar que eso esté promulgado con ley que tenga rango legal y ahí recién creeremos. Segundo, los fondos previsionales de la ONP, que el Congreso lo tiene retenido, debe ser aprobado por insistencia. Y cuando le preguntan al Premier qué pasa con este proyecto, él menciona literalmente, la ONP es una olla vacía. Pero es importante que usted, señor Premier, se informe bien, que usted también sepa que existe el Fondo Consolidado de Reservas, así como las AFPs tienen su administradora y se llenan los bolsillos los dueños de las AFPs a costa de los sufridos afiliados, cuando timbean 180 mil millones y les dan una miseria de pensión y ha hecho que los organismos internacionales digan que las AFPs en el Perú han sido un fracaso tras 28 años, la ONP también tiene un Fondo Consolidado de Reserva, tiene, señor Premier, 25 mil millones de dinero entre inversiones financieras, entre inmuebles, tiene esa cantidad de dinero, así que no hay que coger dinero del Estado. Ahora dirán, ¿qué cosa es el Fondo Consolidado de Reserva? ¿Cómo se come eso? Bueno, pues, los aportes que hicieron las personas hace muchos años con el descuento, su 13%, fue a parar al fondo para que compren inmuebles, por ejemplo, cuando alquilan el centro cívico a cantidades enormes, exorbitantes, ¿le llega al afiliado que como un accionista aportó con el descuento de sueldo? No, señor, eso lo están usufructuando otros intereses particulares. Así que sí existe, señor, no es una olla vacía lo del ONP, al igual que lo de Fonavi. Fonavi es exactamente igual. El Tribunal Constitucional ha aprobado el año 2018 la devolución íntegra, íntegra de los aportes a los fonavistas. Y también, cómo no, esta banca usurera, que desconoce hasta la fecha la Ley 3150 sobre reprogramación y que también menosprecia a los que van a pedir la resolución 1870 de la Superintendencia de Banca y Seguros. Menosprecia, quiere decir, como que le quita el precio al valor que tiene un reclamante peruano. Por eso que no se extrañen que los jóvenes salen a marchar. Muchos dirán, este joven no sabe lo que pide. Oiga usted, usted sabe que un joven que tiene a su padre, que tiene secuestrado su dinero AFP, que no trabaja y que está rezando para que le devuelvan. Usted sabe que este nieto, este joven que su padre aportó durante 19 años y 10 meses y no lo jubilaron y lo botaron a su casa. Este joven que sale a marchar, que sabe que su viejo o su abuelo aportó al Fonavi. Se ha dado cuenta y está ocurriendo exactamente lo que ocurrió en Chile. En Chile dijeron, no es por los 30 pesos, son por los 30 años de injusticia. Digo los 30 pesos porque todo el mundo dice, elevaron los pasajes en el metro de Chile. Huelga, escándalo social, estallido social. No, señor. Esto sí fue, señor, ante los Flores Araúz, como una olla hirviendo. Y eso es lo que está pasando. Estas son las consecuencias, queridos amigos, de lo que está ocurriendo. Y no van a parar las marchas. Hoy se convoca a la segunda marcha y esto va a continuar. Así que el presidente actual tiene una responsabilidad muy grande. Y lo que tiene que hacer, ya empezó, parece, con lo de la aprobación de la AFP, lo que tiene que hacer es, y una vez por todas, soltar el dinero del ANP, soltar el dinero del Fonavi. Y lo que estamos recomendando en nuestra columna de mañana, en exitosa, titulada también, no importa el color del gato, sino que casi al ratón. Señor, ustedes tienen que comprar las deudas a los bancos usureros privados y descontarle a los afiliados, a los usuarios, a los afiliados, a los deudores financieros, descontarle en 10, 15, 20 años. Señor, y esto no se hace porque se le ocurre. Esto es producto de la pandemia. Mira lo que está haciendo Estados Unidos, lo que promete Biden con este problema de la pandemia. Va a invertir miles de millones de dólares diarios. Y no me digan que el Perú no tiene dinero. El Perú tiene dinero. Tiene mucho dinero y este es el momento de poder gastarlo. Y por último, quiero señalar hoy en el comercio, sale la opinión de muchas personas cuando dicen cuáles son los retos que debe asumir José Arista, el actual ministro de Economía. Y sale este señor Luis Castilla, que fue ministro de Economía, que lo votaron con una patada en el trasero cuando él quiso meter a una AFP. Recuerda que él metió a la AFP con Ollantumala, metió a la AFP Hábitat y quiso que los pulpines obligatoriamente depositen sus 13% de descuento previsional en la AFP chilena Hábitat. Este señor dice, no hay que permitir, hay que frenar la voracidad del legislativo y no permitir la devolución de los aportes previsionales de la ONP. Ese señor que fue votado porque quiso apoyar a las AFP privadas, mira lo que está opinando.